katy ugarte niega a conocer presuntos recortes de suerdo en su despacho no hay ninguna prueba así que me siento tranquila la comisión de ética también decidió incluir a último minuto este caso el cual fue aprobado para la ampliación de agencia y pasar a la orden del día la congresista katy ugarte se pronunció por los presuntos recortes de suerdo a sus trabajadores que iban destinados para medios de comunicación de cusco como finalidad de mejorar la imagen de la parlamentaria sin embargo la legisladora negó conocer estas acusaciones y que sólo buscan dañar su imagen no tengo ningún conocimiento y no hay ninguna prueba así que yo me siento tranquila fue lo que ella expresó yo nunca pagué así que quienes me están imputando eso me lo tienen que demostrar con pruebas es más he visto en los medios de comunicación situaciones muy delicadas de mi personas difamando me situaciones que no son al caso entonces tomaremos acciones también nosotros declaró a su salida además presume que detrás de esta acusación se encuentra los trabajadores de su despacho específicamente los del área de comunicaciones en tanto señaló que la fiscalía ya no sus equipos telefónicos y todo esto para investigar toda esta información que se ha venido trayendo a cabo por otro lado recargó que nunca ha pedido ninguna suma de dinero por lo que pidió que se realice las indagaciones cabe precisar que el ministerio público abrió investigación preliminar contra la legisladora la tarde de ayer la legisladora katy ugarte se presentó en la comisión de ética que en primer momento sería revisado el informe de calificación para que se proceda a abrir investigación por el caso del despido de la trabajadora gestante en su trabajo sin embargo no fue lo único o último minuto también se incluyó a agenda el caso denunciado por cuarto poder de un presunto recorte de suerdo el primer informe contra la parlamentaria se aprobó con nueve votos a favor seis extensiones por el presunto despido arbitrario cuando tenía seis meses de embarazo sin embargo aseveró que la trabajadora se había aprovechado de su estado en el caso de la gestante despedida señaló que no actúa con objetividad a su caso y luego de ser aprobado por mayoría el informe fue blindada por la mayoría de esta manera pidió que la presidenta del grupo de trabajo carol paredes se abstenga de votar este informe solicito que usted de un paso a la comisión donde está importante comisión usted es responsable política de haber aprobado indebidamente este informe de calificación señaló esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like y regalarnos tus comentarios hasta la próxima